Hello ¿Qué onda? ¿Cuatro? Sí ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo un video muy diferente Que se me ocurrió Porque una chica me respondió una historia De que subí en la escuela Yo estudié astronomía y yo subí algo de comida Y una muchacha me puso get ready with me En la escuela y dije Se me hace buena idea de grabar un día Como estudiante de astronomía Para que vean más o menos Porque fíjense que a mí me preguntan mucho ¿Cómo le haces para esto? ¿Cómo se dividen esto y esto? O sea, es muy interesante la carrera de gastronomía Para muchas personas Entonces se me hizo interesante Se me hizo interesante para que vean lo que yo vivo Día a día siendo estudiante de gastronomía Y pues así plebes El día de hoy ya estoy lista Todavía no vamos a ir a clases Todavía faltan dos horas para entrar Porque aparte yo voy en la tarde Pero tengo que comprar las cosas yo del súper El día de hoy nos toca hacer Camarones roca y tacos gobernador Entonces a mí me toca llevar todo Todavía por eso no me cambié Igual siempre me cambio en la escuela Ya traigo el pantalón No sé si se ve Ya traigo el pantalón de la escuela Solo me falta pues ponerme lo demás Y la neta siempre llego con lo demás a la escuela O sea, nunca me cambio aquí en la casa Siempre en el salón me cambio pues En la cocina me cambio Cuando... Les voy a explicar todo Todo, todo Por si a alguien les interesa estudiar gastronomía Al menos en mi escuela sí se maneja En el salón somos como 11 personas 6, 6 en cada equipo 5 en cada equipo En mi equipo somos 5 Son 12 equipos nada más Entonces somos 5 El día domingo o el día lunes Alguien hace una ruleta Para ver qué días le toca a cada uno A mí no me tocaba comprar las cosas ahora Porque cada día se compran las cosas de las recetas Pues y ya se ve el ticket Y entre todos nos dividimos los gastos Y nos damos el dinerito A mí no me tocaba comprar las cosas ahora Pero yo dije Las voy a comprar yo Para que vean que sí los quiero Entonces No, para grabar el video Pues sí que vieran más o menos Qué onda entonces El primer paso es checar Qué tenemos aquí en la casa Vamos a poner listas de ingredientes Qué es lo que nos falta Qué agarramos de aquí de la casa Y qué vamos a comprar Ok, ok Les voy a enseñar Vean Aquí nos mandan las recetas Yo solo copio lo que viene siendo Este Los ingredientes Lo pongo en notas Y ya solo voy Seleccionando cuál tengo Cuál no Y lo demás Lo compro Y ya Ya regresé Plebes Este Ya traemos las cosas Como pueden ver Ahí, ahí traigo el mini permiso Traigo las cosas Que agarré de la casa Estamos aquí en la ley Porque aquí todo sale más barato Entonces Este Ay, como chingar No fueron muchas cosas las que me faltaron Fueron de que los camarones Y una que otra cosilla Entonces Nos vamos a bajar A comprar Lo que necesitamos Son súper poquitas cosas Las compro Y me arranco para la escuela Ya Casi voy a acabar Literal llevo Tres, seis, siete cosas Nada más Pequeñas Y dos No son de la receta Pues Yo las llevo no más Por no más Si no se dan cuenta Que en mis videos yo hago mucho así No se dan cuenta Plebes, bueno, equis No sé por qué Como que Nunca me doy cuenta Y siempre ando muy quinta ¿Quién sabe? Solo me falta El queso y la mantequilla Y plebes Ahorita Ando por aquí Me acuerde tanto De los videos que hace El El Ricardo Pérez Que le compro Si no saben Él hace videos en TikTok No, no sé Se dedica a hacer videos en TikTok Pero él Sube videos en TikTok De que Comprándole todo el carrito A una señora Agarra a una señora Y le compra todo el carrito Pero neta O sea, las deja que agarre Pues no es como que Ey, te voy a pagar tu carrito De tres cosas Le dice Yo te voy a pagar tu carrito Agarra lo que quieras Y las señoras se sueltan De que Agarrando Teles Teles Microondas Refrigeradores Todo Qué perro Yo quiero que alguien me agarre así un día Hello chicos Ya estamos afuera de la escuela Y yo tan estúpida Estúpida Babosa Idiota Se me perdió el ticket Aquí lo traía en la mano Por lo mismo Para cobrarles Ok, me gasté Y se me Se me perdió Pero Inteligentemente Pagué con la tarjeta Entonces Quiero enseñarles el comprobante A ellos Fueron 6.99 Nomás voy a esperar a que se cargue el comprobante Vamos a hacer cuentas Somos 5 en el equipo 6.99 Si mis cuentas no me fallan O sea 700 Si mis cuentas no me fallan Estaríamos pagando 120 cada uno Ah no 140 Si mis cuentas no me fallan 700 Hay un peso Les voy a cobrar un peso de más Entre 5 140 cada uno Vamos A Bajarnos Creo que todavía no ha llegado nadie Nunca llego temprano Plebes Y ayer les dije Voy a grabar Para que se vengan guapos Van a decir que nomás grabo Llego temprano Ay sí Ni modo Ya llegamos Les voy a enseñar Lo que es La cocina de nosotros Y bueno Nuestro salón Vaya Se los voy a enseñar Literal Esto es un salón post Ahí hay otro Esta es la mesa de mi equipo Entonces Ahora sí ya me voy a cambiar Ya ven que Todavía no hay Literal de mi equipo Nada más ha llegado una persona Pero pues lo bueno Si yo traigo las cosas Y ya vamos a ir empezando Con Con lo que viene siendo El procedimiento Tienes la receta Oye pero la receta De los camarones roca También la mandaron Ya vamos a empezar Yo y mi compañera ¿Quieres venir? Les voy a presentar A una de mis compañeras De mi equipo Se llama Valentina Hola Se llama Valentina Le encanta la coca Y Se escuchó bien macabro No o sea La coca de tomar Pues Ya no porque estoy a dieta Entonces Pues vamos a ir empezando Nosotros plebes Primero vamos a sacar De que todo Leer la receta Y ya pues Porque miren Es que a lo mejor No entienden Hagan de cuenta Que nos mandan la receta Con los ingredientes Y ya pues la tienes que seguir Si ocupas ayuda Le preguntas a tu chef Que es tu profe Pues así vamos a ir empezando Nosotras Con la receta En lo que llegan los demás Ando limpiando los camarones Bueno primero Les ando Los ando pelando No la venta No me entretiene mucho Pues así Les voy a explicar En lo que pelo los camarones Les voy a explicar Más o menos como está el rey Hagan de cuenta Que esto está dividido En tres cosas O sea primero La preparación De la comida La preparación Pues ahí te ayuda El chef Llega Te dice No pues hoy Toca hacer esto Y esto Lo vamos a hacer Con esto Y esto Y así pues Te mandan la receta Y ahí literal Viene todo lo que tienes que hacer Si a ti se te dificulta algo Pues es chef Me puedo ayudar en esto Chef Como hago esto Y así Igual si el chef Mira que está haciendo algo mal Si igual él mira que está haciendo algo mal Pues le dice Que oye pues esto va así Así Y así Luego sigue Ya que esté todo terminado De ahí emplatamos De ahí emplatamos Ese es el número dos Emplatar lo bonito Y el deseo ya es que lo pruebe el chef Como el master chef Que lo pruebe Que le pique Todavía compré Quilo y medio de camarón O sea ando pelando Quilo y medio de camarón Ay se dirán ¿Qué hacen con toda la viñera que estuda? Que pede Pues Porque pues Así siempre hacemos mucha comida Nos la llevamos Nos la llevamos A nuestras casas A veces pues cada quien trae Lo que viene siendo Es un topercito Aquí en recepción Venden topercitos Pues entonces ya Si no traes topercito Pues ya tú compras Tu topercito Y ya pues Te llevas Y ya pues Tienes que cenar Pero la neta Siempre comemos aquí Casi siempre cenamos aquí pues Pues ya uno llega lleno a su casa Vean Me tuvo que venir a ayudar el chef Con el camarón Porque nadie aquí Nadie me quiso ayudar Desde hace rato les dije Y nadie Me tuvo que venir a ayudar Ya se presentó Valentina Ahora quiero que se presente El resto de mi equipo Usted quién es Preséntese Roberto Valdés ¿Qué función cumple en este equipo? Mire Y el pica Sí Bueno vamos a ver con la siguiente ¿Cómo te llamas? Carla Guzmán Y mi función Es el aderezo Ahora con la más loca del grupo Bueno la más loca de la Valentina Nancy Herrera Y a mí me tocó hacer ¿Cómo se llaman? Los camarones roca Estoy haciendo El campeado Pues ya Ya el chef me ayudó Con los camarones Tengo hambre No comí Entonces me voy a atascar aquí Y ni modo Como siempre Breves aquí seguimos Y como a mí al modo Siempre se me tiene que olvidar algo Se me olvidó Unas cosillas No pues no Nada grave Para el pico de gallo Y para la cebollita Cortida Entonces ahí me la traen mis papis Y así les quiero mostrar algo Breves Vean Ya no hay Pero la Vale había hecho una quesadilla Porque somos unas muertas de hambre Pero pues así va la preparación La Nancy a todo lo que da Voy a ir con el otro equipo Y que soporten Vean Ellas están haciendo un caldo Porque ahora tocaba hacer caldo Tocaba hacer caldo Pero el chef nos cambió la receta del caldo Por los camarones roca O sea tocaba caldo Y tacos gobernador Pero pues el chef cambió la cazuela Por los camarones roca Pero aquí las pruebas como que no escucharon Y están haciendo el caldo La verdad se ve bien rico Pero no más que el de nosotros Lo siento Miren Unas muchachas me saludaron Vamos a hacer otra quesadilla Y la receta de hoy Vamos a hacer quesadillas Los ingredientes Queso y tortilla Primer paso Poner a calentar el sartén Porque si no No va a importar con quesadilla No pasa Darle la vuelta a la tortilla Bueno yo voy a ir Voy a ir poniendo el aceite Este aceite está bien para freír ¿verdad? Sí Porque luego se queman Ay ya me lo voy a poner aquí Uy ya no llegan mis papás Con mis botas Pero ya se ocupó buen tiempo Para que las hoyas se turban Los sartenes del Royal Prestige Y acá está la salsa de los Roca Es de piña Es de piña Pero a mí no me gusta Ay no si se iría El salte El salte Eh aquí están mis papás Quedaron a traerme Las cosas Gracias Les vamos a hacer Cebollita furtida Y les voy a pasar La recepción Lo necesitas súper fácil Lo más que ya me están llorando Madre chino Toma con picar cebollita Morada Finita Lo más finita que pueda Agarrar lo que viene siendo Un habanero Nunca te tocó ver Que hacían La reverentísima mamada De comerse un habanero Y ahí está Hasta una como Le siguen a mi mamá En insta Siempre le sube Tips Hoy subió Que pusieran la verdura En servilletas Y duramamas Lo pongo así En tiritas O bien picadito Y limón Un chingo de limón Chef Usted no se sabe De un tip Para no llorar Con la cebolla Escucharon Para que no Lloren con la cebolla Metanla unos Cinco minutitos Antes Al congelador Yo había visto Una que era Dejar un vaso De agua Al lado de la cebolla Y ya Lo metemos al refri Un ratillo Y ya va a quedar Al chingazo Para todo tipo De tacos Comidas Lo que ustedes Quieren ¿Ustedes le dicen Siracha o sirracha? Yo le digo sirracha Yo le digo sirracha Ya están los taquitos Los camarones Ya están ¡Ey! También el ajonjolí Es para decorar Ya estamos Haciendo que Necesita la plantada Vean Le están Echando Un botecito Para que se vea Más astérico Y yo No estoy haciendo Nada Vean Vean Como quedaron Los taquitos La neta Se ven bien Cooleros Se ven bien Cooleros Estos Pues ya quedaron ¿Qué hacemos Con estos? No me gusta La piña Pero Los voy a probar Esta es la mejor parte Esta es la tercera parte De la plantada Y de ahí Comer como locos ¿Qué le pareció? Muy rico ¿Están ricos verdad? Nos quedó delicioso Así quedó muy bueno Vean estos Son tacos Gobernador Doxicuple Y cebollaco ¿Quiere salsita de la? Recuerdenlo siempre Perrístimos Ponle salsita de esta Quedaron bien pasados de lanzo No hombre Nos faltó la cerveza O la pinta y coca Ay no Me voy a pagar ¿Qué está? Ahora lo último que queda Pues es limpiar La parte que a nadie le gusta Limpiar Barrer Trapear Lavar Porque todo esto No se lava solo Ni se limpia solo Así que Ni modo Bien plebes Aquí está el caldo Que hicieron Los del otro equipo Tacos de camarón Ay muy de tortilla De nopal Tampo del otro equipo Y de pronto Pues si A la opción A la ruta Quedaron mejores De nosotros Y si se critico En el modo No quedaron buenos También Pero siento que Los de nosotros Quedaron buenos Porque por la seguridad Y que todo eso Pues ya casi Ya me voy a quitar La ruta Que la neta Ya Estoy cansada Votada Y todavía La gente De mi casa Quiere ir a cenar Sanaduría Y yo estoy Cool Hola Plebes Ya estoy aquí En la casa Ya voy a terminar Este video Salí Fuimos a cenar La familia Y así Yo estaba Me cagaba La neta Entonces No la neta No cené Pero ya me voy a bañar Y todo eso Ya para dormir Neta Muero De sueño Y de todo De todo De todo Entonces Espero que les haya gustado Este video Plebes Díganme que les pareció Si quieren que les grabe Otro vlogcito Así en la escuela Y pues así Este video Lo hice más que nada Porque Por los que tenían curiosidad Y así Como es un día De un estudiante De gastronomía Y pues así Espero que les haya gustado Los amo Denle like Suscríbanse Y así Bye Chau